Hola amigos de Estudio Q, soy Bere Márquez y hoy les quiero platicar sobre el miedo. Es un tema que es totalmente de actualidad porque, pues díganme quién ahorita de repente no siente miedo. Estamos hablando nada más del miedo natural que todos los seres humanos tenemos. Es el miedo que tenemos por instinto y que es bueno tenerlo para, pues ahora sí que protegernos, para emprender la huida, si tenemos que huir, para defendernos, etc. Este miedo es normal, es natural. Desgraciadamente, a raíz de este miedo, desde pequeños vamos formando otro tipo de miedos que son creados. Digamos que empezamos desde temor, terror, etc. Vamos creando este miedo desde nuestra mente y este miedo de alguna forma nos va pues atando, esclavizando y vamos a empezar a inventar con nuestra mente, imaginar pues cosas que no son reales. Nuestra mente puede irnos engañando, nos puede ir empezando a decir, oye y si te pasa esto y si pasa aquello. Ya lo vimos en un tema que era pensamientos negativos. Pero aquí, la verdad me detengo más porque el miedo a veces ya ni siquiera lo sentimos, sino que vivimos con él. Nos va recorriendo, viviendo, vamos haciendo cosas todo el tiempo en base al miedo. Nosotros podemos detenernos un poco y darnos cuenta, sobre todo pensar, ¿para qué estoy activando este mecanismo de miedo? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿A dónde me va a dirigir mi miedo? ¿Si me está enfermando o me está dando salud? A veces disfrazamos el miedo y le ponemos el nombre de protección, seguridad, comodidad, bienestar y ni siquiera es un bienestar. Decimos, es que lo hago por salud, es que lo hago por estar bien, es que por mi familia o por protección. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta de cómo nos está afectando sentir este miedo. Les pongo un ejemplo, el estrés, el estrés que está viviendo la mayoría de la gente y que dice, es que estoy estresado, estamos hablando de, simple y sencillamente, miedo. El estrés es miedo. Y este estrés nos está enfermando, está entrando a nuestro cuerpo, en cada célula nos está dañando. Entonces, empecemos a centrarnos un poco más y darnos cuenta de a dónde me está llevando mi miedo. Empezar a desenmascarar el miedo, darnos cuenta de cómo estamos, pues ahora sí que haciéndole caso a una máscara o a algo que no es verdadero. Basta con que nuestra mente se dé cuenta, que nos estamos dando cuenta del miedo, para que el miedo se detenga. Es empezar a enfocarnos y ver, a ver, esto que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo, qué está pasando en mi vida. Y ahí se va a detener un poco este miedo que estamos sintiendo. Les digo, disfrazado muchas veces de otras cosas. Cuando nos demos cuenta, cuando el miedo se detenga, es cuando empezamos como a activar otro mecanismo de defensa. Y me estoy refiriendo al amor. Cuando hay amor, no puede haber miedo. Y cuando hay miedo, no puede haber amor. Es así de sencillo. Si yo estoy teniendo, digamos, una pelea por miedo, por defenderme, por protección, yo puedo activar mi mecanismo de defensa desde el amor y decidir si sigo con la guerra o sigo con la paz. Entonces, si seguimos haciéndole caso al miedo y dejando que el miedo nos esté manejando, vamos a seguir viviendo una vida llena de insatisfacciones, de enfermedades, etc. Aquí sería bueno como hacer la pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Y empezar a contestarte, ver por qué es tu estrés, qué está pasando, en dónde está girando realmente la mayoría de tu día, de tu vida. Espero que este tema les resulte interesante para su vida. Yo soy Bere Márquez, gracias. Muchas gracias y seguimos aquí en Estudio CUP.